¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, Gladys, gracias, gracias. A ti, gracias por estar con nosotros y la importancia de la comunicación, obviamente siempre se ha girado en torno al peso que tiene en nuestras relaciones familiares, de trabajo en general, esa comunicación efectiva. Pero, ¿qué implica hoy en día, de acuerdo a los muchos cambios que se van sumando, que se va sumando también a la efectividad en la comunicación y además a tener el mejor ambiente armónico sobre la base de esa comunicación efectiva en cualquier espacio empresarial, profesional, en cualquier oficio y en la vida personal? Sí, bueno, Gladys, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad y sé que tú eres una absoluta estudiosa del bienestar también y como comunicadora, ¿no? Y siempre que escucho hablar de bienestar, pues me resuena mucho también todo esto que estoy haciendo, que es el trabajo de conectar la comunicación con la neurociencia y darle, digamos, una plataforma a ese conocimiento que ha desarrollado la neurociencia a favor de los procesos de comunicación, partiendo desde los cinco sentidos más estos dos nuevos sentidos que ya desde hace cinco años los científicos, los neurocientíficos han aceptado como inclusive más importantes que los cinco sentidos que conocemos personalmente. Pero ya va un segundo, Elsie, porque mientras mejoramos la comunicación vamos a dar chance a que el equipo te vuelva a llamar porque hay una interrupción ahí que nos complica y que no nos permite escucharte como corresponde para algo también que va a sumar seguramente a la audiencia en cuanto a esa comunicación efectiva que siempre se subraya fundamental para cualquier relación, la relación familiar, la relación de padres con hijos, pero también en lo que es el ambiente empresarial, en esa relación con los entre empleados y jefes, directiva, es fundamental la comunicación en todos los espacios de vida y mientras la volvemos a ubicar para poderla escuchar como corresponde, pues leo acá también, voy sumando a lo que viene diciendo nuestra invitada Elsie Manzanares, ya la tenemos en línea, que actualmente sí escuchamos con frecuencia, sobre todo a través de las redes, hablar de neurociencia, importantes científicos de todas las latitudes, pues justamente nos llevan al tema desde un lenguaje sencillo para entender mucho mejor qué es la neurociencia y cómo estos estudios han orientado a los científicos a encontrar respuestas de tantas preguntas que quedaban en el aire y la neurociencia es el código que habla e impone esa nueva forma de comunicación, se trata de la neurocomunicación y el punto focal es desarrollarla desde el bienestar, pero ¿qué implica esto, Elsie? A ver. ¿Qué implica, en primer lugar, entender más y mejor lo que es el funcionamiento del cerebro, lo que es el autoconocimiento? Es decir, el autoconocimiento que no es solamente conocerme como que soy una persona de tal o cual forma, sino cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis flaquezas también, cuáles son mis emociones, de qué manera puedo yo autorregular esas emociones, qué significa cada uno de mis sentidos, como te decía antes de que se cortara la comunicación, no son solamente los cinco sentidos que conocemos tradicionalmente, sino que hay dos nuevos sentidos que ha demostrado la neurociencia a través de sus investigaciones, que son inclusive más importantes que la vista, el olfato, el gusto y el tacto, que son la propriocepción y la interocepción. La propriocepción, toda la información que da nuestro cuerpo al cerebro, es decir, cómo nuestro cerebro recoge, interpreta y reconoce cada uno de los gestos, de los movimientos, de las posturas que tenemos y de qué manera eso hace que el cerebro haga una lectura cuando yo estoy triste, cuando yo estoy alegre y eso conecta directamente con la comunicación, es decir, cuando nos estamos comunicando no es lo mismo que te estés comunicando con alguien que tenga una actitud poderosa, afectiva, afectuosa, que una persona que esté enfadada, que una persona que está, digamos, deprimida, etcétera. Entonces, eso lo capta inmediatamente el cerebro. Por eso es que muchas veces nosotros nos damos cuenta, los seres humanos, sin que nadie hable de qué le está pasando a esta persona. Aún y cuando no sea una persona tan allegada a nosotros, sabemos que esta persona tiene un problema o tiene, bueno, algo está pasando. Y la interocepción, que es el séptimo sentido, que es cuando nos referimos a los órganos que le dan información al cerebro, como el corazón, por ejemplo, el estómago, el intestino. El intestino juega un papel importantísimo en todas las investigaciones de la neurociencia. Y todo esto, recogiéndolo y poniéndolo, digamos, sobre la mesa, te das cuenta que tiene una conexión directa con la comunicación. Entonces, lo que yo he hecho es, pues, en mi trabajo de comunicadora y como consultora de comunicación y bienestar, es ofrecer este tipo de, digamos, de planes de comunicación estratégicos donde el bienestar tiene que estar ligado a la comunicación. No hay otra manera de encontrar, digamos, el éxito de hacer de una empresa una sociedad transformadora sin tomar en consideración el ser humano. Entonces, hoy día, la comunicación de vanguardia, que, bueno, para mí esto es la comunicación de vanguardia, es cuando el ser humano es más ser humano. Es cuando el ser humano es más reconocido como ser que como hacer. Hacer es cosificarlo. Entonces, es una manera distinta de gestionar la comunicación, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel individual, en todas las esferas de nuestra vida, porque, bueno, la comunicación está presente en absolutamente todos nuestros actos, ¿no? Lo comparto al 100 y, bueno, se nos acabó el tiempo. Yo me hubiese quedado hablando contigo bastante más y justamente porque hablo mucho y me entusiasmo con cada entrevista y cada invitado en los temas que se desarrollan es que me paso de tiempo. Pero, bueno, Elsie, como tengo que entregarle a tiempo a Pedro Pensini, lo que voy a decir es compartir tu cuenta para que por ahí te busquen, porque además hace talleres, como bien decía, explicando esto mejor en esos talleres y formando para la comunicación de vanguardia. Elsie Manzanares, nuestra invitada, y su cuenta es arroba manzanaresfelice, ¿correcto? Sí, con che, tal cual como suena en Instagram. Y en todos los demás, soy Elsie Manzanares, así que... Por ahí te ubican para estos talleres maravillosos para comunicación efectiva, realmente efectiva, basada en todo lo que has explicado, ese bienestar que es esencial, individual y colectivo. Gracias, Elsie, y a ustedes también gracias por estar ahí. Me toca despedir, además agradecida con todo el equipo que hace posible, la dicen éxitos en la producción Michelle Cabrera.